Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presenta Deportes Más Que Fútbol. Listo, Deportes Más Que Fútbol inicia una nueva sesión en el Hotel Torremayor, un hotel de primerísimo nivel, muy buenas habitaciones, buena atención, tenemos muy buena atención para nuestros deportistas y por supuesto en un lugar muy cercano en lo que es la comuna de Providencia. Y en Vive para todos ustedes. Y queremos hoy compartir con un medallista de plata individual y por equipo en los últimos Juegos para Sudamericanos que se realizaron en Chile. Lo habíamos tenido alguna vez ya en el programa. Cristian de Toni, ¿cómo estás? Gracias por venir a compartir y felicitaciones por la medalla. Tarde, pero felicitaciones igual. Vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, súper bien, entrenando harto. Tengo clasificada al campeonato mundial de tenis de mesa en China en septiembre y estoy entrenando muchísimo para eso. ¿Erenaste mucho para Sudamericanos? Sí, tuve una concentración previa a los Juegos en Cuba. Un mes, una semana, casi dos semanas más. Después tuve una gira en Europa con parte del equipo nacional y llegué justo para los Paras Sudamericanos. Queremos recordarle que pueden participar como siempre en Deporte Más Que Fútbol en el hashtag DMQF-Deporte Paralímpico. ¿Qué haces satisfecho con lo hecho en los Sudamericanos? No, en absoluto. Soy tremendamente competitivo, entonces no me gusta perder nunca. Ya había perdido hace dos meses previo a los Sudamericanos la final Panamericana con el mismo brasileño. Entonces pensé que esta vez le podía ganar, dado los sacrificios que hice, porque estuve casi todas las vacaciones afuera. Después me fui de nuevo tres semanas de competencia. Estuve un mes y medio casi fuera de Chile, casi dos meses. Pensé que podía ganarle la final y la verdad que no se pudo. Y en la final por equipo, la verdad que faltó muy poquito. Aporté mis puntos, pero se juega tipo Copa D, así que faltó. Perdimos 3-2 en la final. Cristian, para la gente que sabe, hoy día ya todo el mundo sabe que existe el deporte Paras Sudamericana, Paras Olímpicos, como le quieran llamar, tú te dedicas al deporte, pero también tienes una actividad personal, ¿no? Claro, yo soy profesor de historia en un colegio Montessori en Peñalolén y trabajo ahí de 8 a 4 todos los días. ¿Como cualquier deportista? ¿Y después? Después, de 4 y media a 10 de la noche entreno todos los días. ¿Cómo hace con los viajes? Mi colegio me apoya muchísimo, en eso no tengo, estoy muy feliz, muy contento, así que ubicamos un reemplazante y me cubren las horas que tengo que hacer clases. Y fe no, porque al final de año me irán a evaluar bien para poder seguir el próximo año como profesor. La medalla de plata suramericana, ¿te significa algún tipo de ayuda estatal, de ayuda al Comité Olímpico, de ayuda de lado? Yo estoy en el programa PRODAR, que es el sistema de becas que entrega el IND. Tengo la medalla de oro de Guadalajara, se supone que ahora yo estoy en evaluación porque oro panamericano equivale casi a oro sudamericano. Como no saqué el oro, tengo que estar en evaluación para ver si sigo con el mismo beneficio o no, o bajo un poco, pero más que eso no estoy al tanto, estoy llenado por los resultados que he tenido a nivel internacional, pero yo creo que esto es más que plata al principio, yo creo que tiene que ver más compasión, o sea, todo lo que sacrifico a pesar de lo extenuante de la jornada laboral que tengo me llena de satisfacción por lo que implica masificar el deporte paralímpico, yo creo que eso es lo más importante. Y hoy día hemos invitado a José Tomás Lobo, de Salcobrán, ya les voy a contar él, por qué está aquí y qué representa a Salcobrán, porque nos hemos quejado en los últimos meses, los programas de la participación que tienen las empresas respecto de los deportes, y aquí hay una relación muy fuerte. José Tomás, gracias por venir. Muchas gracias, Jorge. Salcobrán está con el deporte paralímpico, ¿para hacer qué? Bueno, nosotros hace varios años ya empezamos una política de inclusión y diversidad, en donde trabajamos muy fuertemente en lo que es la inserción laboral de personas con discapacidad, y avanzando dentro de lo que es esa política, avanzando en lo que es clientes, en lo que es los mismos colaboradores de la empresa, fuimos encontrándonos con distintas personas que nos fueron llevando también hacia el comité paralímpico, distintos actores que componían el comité, y fuimos primeros piciadores de los Juegos para Sudamericanos Santiago 2014, que fueron ahora en marzo en Chile, y bueno, recuerdo que de hecho justo en esos Juegos la presidenta de Chile abrió con un discurso muy bonito, y diciendo que durante esa semana Santiago iba a ser la capital regional del deporte paralímpico, y no tenía que existir discriminación durante esa semana para ningún deportista con discapacidad. Entonces ahí fue cuando uno de los gerentes de la empresa que estaba ahí también, me comentó que él quería que nuestra empresa fuese ese sueño, que nosotros representáramos la inclusión y que nosotros tomáramos con Andrés la lucha este tema de la inclusión, y creemos que a través del deporte podemos hacer de Chile una... ¿Y ustedes directamente cómo lo están haciendo? Nosotros estamos hoy día con los nacionales paralímpicos Salcorán, eso significa que es un auspicio directo del Comité Paralímpico de Chile, para todas las actividades a nivel nacional que tengan durante el 2014. Siempre hablando del director del programa, Cristian, ¿en qué partido es esa pelota increíble que saca casi del suelo, y que recorrió el mundo entero, y que se ha repetido en numerables ocasiones, y que nosotros también la vamos a repetir, si no, ya la están viendo? Fue en cuartos de final del Paras Sudamericano, contra un venezolano, creo que el primer set, y la verdad que tuve la suerte, que él al no verme desde el piso me la jugó al mismo lado, y me quedó bastante cómodo para poder definirlo. ¿Y ahí estás tú? Ahí estaba yo. ¿Cuántas veces a las semanas estrenas? De lunes a... O depende de la época del año que te pide. No, de lunes a sábado, entrenamiento táctico, y cuando tengo alguna competencia cercana, empiezo a bajar las cargas y aumento la cantidad de partidos. Técnicamente, ¿con quién te preparas? Tengo tres sparring, dos seleccionados nacionales convencionales, y uno que es paralímpico, más un técnico y un mediante técnico, y el psicólogo y el preparador físico. ¿Todo esto lo coloca quién? ¿El comité paralímpico? El técnico que trabaja conmigo a diario desde hace casi seis años, más el preparador físico, lo paga la beca de PRODAR, y el resto lo pago yo. ¿Vagas tú? Sí. ¿Con los ingresos profesionales, personales? Ambos, ya se mezcló todo. Ya mezclé todo, sueldo de profesor, sueldo PRODAR, lo tengo todo mezclado. Cuando pasan estas cosas, José Tomás, ¿cómo es la mirada de la empresa? Yo creo que pasa por un tema de convicciones de empresa. Nosotros también hemos hecho, o hacemos el llamado en el fondo, que más empresas se sumen a este tema, porque finalmente creemos firmemente que la innovación en una empresa, la innovación, la creatividad, no es andar con computadores, con manzanita, o derribar paredes, sino que es justamente la diversidad. Eso es lo que te entrega la creatividad. Entonces, por medio del deporte paralímpico, nosotros creemos que podemos encontrar esa diversidad, esa sociedad más inclusiva, y qué mejor manera de hacerlo que deportistas de alto rendimiento, como son los deportistas paralímpicos, tengan un auspicio como se debe. Este es el primer año que nosotros estamos auspiciando y esperamos estar en muchas más actividades del Comité Paralímpico a lo largo del tiempo. ¿Cómo se está desarrollando el deporte paralímpico? ¿Cómo está creciendo? Cosa que nos agrada y mucho, se lo vamos a contar a la vuelta, porque ahora queremos hablar del nuevo Moto G de Motorola, pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador Quad-Core Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube, y actualización garantizada a Android Kit Kat. Santo Tomás, la universidad, no tiene límites para soñar, tampoco para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de la Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en www.posgradoust.cl Recuerda, Universidad Santo Tomás, acreditada, tú puedes. Y aquí está un auto de primerísimo nivel, un H30 Cross de DFM, alta tecnología, diseño y seguridad, y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros, todo a costo cero. Con la garantía y confianza, acidez. Y en la época del Mundial de Fútbol, te puedes llevar, si compras un auto, una TV de 39 pulgadas, no te la pierdas. Este es el teléfono que te hablaba, el Moto G, y la pregunta es, ¿qué equipo ganó la NBA la temporada 2012-2013? Tu respuesta la mandas a nuestra fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter DMQF y un bajo oficial. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Establece una nueva marca y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Donfeng. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Donfeng y establece una nueva marca. DFM Donfeng, la única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Donfeng con el respaldo y garantía de SIDEF. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Se creó Cristian Detoni, tenimesista, medalla de plata de los para suramericanos. Se crea el Comité Olímpico para Olímpicos. Es una buena noticia. Esto está comenzando. ¿Ustedes han tenido algún tipo de relación? ¿Les preguntan? Cuéntanos un poco de eso. Mira, la verdad que yo en el momento en que vine la vez anterior era previo a los Juegos Paralímpicos. Estábamos con los problemas que existían por ciertos manejos que había de la federación anterior y se limpió de cero. Se partió de cero con el Comité Paralímpico. Llegó gente nueva que no tenía ningún antecedente previo en el deporte. Y creo que han hecho un trabajo magnífico. El deporte paralímpico está empezando a aparecer en todos lados. Los resultados deportivos. Juan Carlos Empeza, Cristian Valenzuela en atletismo, Cayulep, Robinson, las chicas que andaban recién en el Mundial de Tenis. Ha ido masificándose. Somos algunos que son referentes del deporte paralímpico, pero la base está creciendo muchísimo. Y eso es súper gratis verlo. O sea, chicos de 12, 13, 14 años que empiezan a practicar deporte, para nosotros es lo más gratificante. Yo me junto harto con Valenzuela y Garrido estamos trabajando juntos en una orgánica para poder apoyar al Comité Paralímpico y ellos están súper llanos también a escucharnos como voz súper importante al interior del deporte paralímpico. Eso es muy relevante porque muchas veces la voz del deportista en general no se la escucha. Como que usted entrena y nosotros nos dedicamos a esta otra parte administrativa y la voz del deportista sí importa. Los que se meten en la cancha y los que entrenan todos los días son ustedes. Claro. El tema es que nosotros no nos interesa meternos en aspectos técnicos. Sino que como ayudar a masificar esto. Por supuesto. Y eso sí se ha logrado y una muestra de eso es que se van a hacer eventos nacionales en cada uno de los deportes paralímpicos que existen hoy y espero que sea una vitrina bastante importante para los medios de comunicación para que se acerquen y vean como pudieron ver en los paros sudamericanos que vino a lo mejor del continente. Entonces ahora que vean que está lo mejor de Chile compitiendo eso es maravilloso. Hashtag DMQF tú puedes participar guión bajo deporte paralímpico compartiendo con nosotros la opinión que tiene respecto a lo que estamos conversando. Son seis deportes en los cuales ustedes Salco Brán está participando. Los seis deportes que tiene el comité paralímpico hoy en día. ¿Qué son? Tenis de mesa tenis básquet en silla natación natación bocha y pesa atletismo atletismo pesa no está por ahora tenemos grandes especialistas pero por ahora no está ¿tienen alguna otra proyección proyecto alguna idea distinta? Hoy en día estamos bueno haciendo el proyecto porque esto como es primer año que lo hacemos estamos probando como el tema de los nacionales paralímpicos Salco Brán y es súper importante porque estamos yendo a regiones también con los deportes entonces eso permite como bien decía Cristian poder masificar el deporte no solo concentrarlo en Santiago sino que ir viendo en regiones también para que se vaya desarrollando el deporte paralímpico idealmente nosotros queremos hacer esta una alianza de largo plazo donde podamos beneficiarnos mutuamente no solo en el aspecto desde el punto de vista del marketing sino que también desde el punto de vista de poder hacer de Chile efectivamente una sociedad más inclusiva donde esto se da a conocer que son deportistas de alto rendimiento y que merecen una mejor vitrina de altísimo rendimiento porque yo nunca tengo una segunda atleta chilena medalla de oro olímpica pero el paralímpico si lo tiene tiene una medalla de oro yo creo que tenemos hitos bastante importantes dentro del deporte paralímpico un big campeón mundial y campeón paralímpico creo que nosotros somos los únicos que lo tenemos nadie más campeón récord mundial en la torre topeza tenemos grandes promesas en el tenis de mesa de 14, 16 años tenemos nadadora la Francisca ¿cómo es el deporte paralímpico fuera de Chile? ¿qué nivel de desarrollo tiene? ¿se compara con el nuestro? ¿están años luz como en las otras disciplinas? yo creo que el camino que emprendió el comité paralímpico va a dar frutos en el ciclo Tokio 2020 está partiendo tuvo que partir de cero por lo tanto no se puede analizar inmediatamente porque el camino a Toronto ya había partido pero estamos bastante lejos de lo que es Colombia, Argentina Brasil pero yo creo que en algún momento los vamos a ver los deportes tradicionales también están varios calones arriba aún más diferencia y aún más lejos porque hay muy buen material deportivo a nivel de paralímpico en Chile ¿pero qué pasa con regiones por ejemplo? yo he visto tenimesitas de regiones y tienen muy buen nivel de los otros deportes no sé cómo estará pero en tenis de mesa tenemos la plataforma que tiene Fechiteme que tiene asociación en todo el país entonces se puede llegar a tener deportivo paralímpico ¿pero hay buenos campeonatos nacionales por ejemplo? en los convencionales sí ¿en los convencionales? sí porque por ejemplo tú medalla de plata que estás participando vas a un mundial ahora en China tú tendrías que hacer un referente el cual yo al menos si yo fuera dirigente lo llevaría a regiones para mostrar es un proyecto que está en carpeta tenemos la intención de poder ir a regiones para masificar y hacer clínicas ¿qué posibilidad hay en el mundial? estoy bastante esperanzado yo previo a los sudamericanos una semana antes de llegar a Santiago le gané al 10 del mundo y al 19 yo clasifiqué al mundial estando 28 y hoy día estoy 20 creo que no me quiero generar ninguna expectativa yo ya he tenido dos golpes bastante fuertes con la realidad el Londres que para mí fue un fracaso mi presentación aprendiste algo de ese fracaso ahí cambié absolutamente la forma de trabajo y contraté un equipo para empezar a entrenar de mejor manera completo o sea sparring con distintos estilos de juego intensifiqué las jornadas de trabajo y el sudamericano que yo esperaba ganar la final y que no la gané para mí también fue un fracaso ahora voy aunque gana uno solo aunque gana uno solo claro estoy de acuerdo con eso pero trabajo para ganar está bien pero fracasar es cuando uno no hace nada para ganar es que soy muy competitivo o sea ahí está mi problema no me tolero el salir segundo ahora Cristian de Toni hay para largo rato ¿no? no no ¿qué pasó? no es que la verdad que también uno se cansa de estar chocando permanentemente con la puerta a veces de otras cosas me gustaría tener una participación mucho más fluida en el circuito internacional por ejemplo y me cansa el hecho de tener que depender igual de ser estos lineamientos que tienen que ir con un presupuesto que obviamente se tiene que repartir entre todos los deportistas entonces si quiero estar entre los top no me sirve ir a dos o tres torneos José Tomás es muy relevante lo que ustedes hacen como Salco Brand pero ¿qué pasa? ¿por qué no? por ejemplo hay otras cadenas de farmacia en Chile muy importantes hay otras hay otras marcas muy importantes ¿por qué no trabajar tal vez en conjunto? la Teletorno hoy día tiene todo el mundo quiere hacer la Teletorno pero la Teletorno dura 27 horas justamente lo que nosotros queremos hacer es un trabajo a largo plazo como decía Cristian esto no se puede medir en un año porque las competencias son 2020 y más adelante entonces esperamos que esto sea de largo aliento ojalá más marcas se sumen ojalá el Estado también se sume que hicieron promesas importantes en los para suramericanos la ministra de Deporte y nos interesa a nosotros también que esto no es aquí no se trata tanto de una competencia entre marcas sino de un complemento para hacer una sociedad más inclusiva no, no, por supuesto esto no es competencia más es ayudar justamente nosotros queremos y me parece que estamos marcando la pauta en ese sentido somos los primeros auspiciadores del Comité Paralímpico y ojalá muchas más empresas se sumen esto se masifique y llegue a todos los rincones del país con más marcas sumándose como pasa en Brasil como pasa en Colombia y ojalá pase también en Chile en el corto en el corto plazo para que deportistas como Cristian y como otros grandes deportistas puedan tener los fondos ojalá así sea pero ojo que también es que también quiero tener vida la vida del deportista y más cuando uno trabaja es bastante sacrificada y la verdad quiero poder salir tranquilo con mis hijos con mis amigos con mi pareja ¿sabes qué Cristian? bueno agradeciéndote que hayas venido José Tomás igual gracias a ti si dejas la disciplina del deporte no pierdas la ocasión de ser dirigente porque tienes buen mensaje y gente como tú se requiere de mí lo tenemos con Cristian Valenzuela y Garrido y Cayulet estamos trabajando en una fundación Cristian Valenzuela y Cristian Dentones sacaron los periodistas olvídense los dos a Cristian Valenzuela lo conozco alto no saludos para todos porque todos han pasado por este programa y me alegro mucho que así sea felicitaciones a Salco Brand ojalá otros se integren a este mismo circuito porque se requiere pero no porque sean deportistas paralímpicos no no porque son deportistas que obtienen para Chile una gran imagen y estamos todos incluidos en el mismo país porque Chile somos todos muchas gracias a ustedes los invitamos como siempre les quiero agradecer a nuestros policiales porque de repente uno siempre los nombra yo leo estas presentaciones estas promociones pero agradecerles porque siguen confiando en el programa no tenemos muchos programas deportivos en Chile este es uno de ellos Deportes Más Que Fútbol por VIVET el nuevo Moto G de Motorola pantalla HD de 4,5 pulgadas procesador quad core snapdragon memoria 16 gigabytes más 50 gigabytes de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Kat gracias para Manuel Brito sin límites para soñar sin límites para crear sin límites para emprender programas de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites infórmate en www.postgradust.cl o visítanos en cualquiera de nuestras sedes Universidad Santo Tomás acreditada tú puedes las gracias para Hernán Suá y este es mi auto un H30 Cross de TFM alta tecnología diseño y seguridad lo mejor mantención por dos años o 50 mil kilómetros a costo cero todo con la garantía y confianza acidez recuerda que en el periodo mundial te puedes llevar si compras un auto un televisor de 39 pulgadas las gracias para Gonzalo Randaeta los he querido hoy día señalar porque así como estuvo José Tomás Lobo de Salcobran ellos han estado permanentemente con el programa y para llevarte este tremendo celular Moto G de Motorola la pregunta es ¿qué equipo ganó la NBA la temporada 2012-2013? ojo 2012-2013 tus respuestas las envías en nuestra fanpage Deportes Más de Fútbol en nuestro Twitter arroba DMQF guión bajo oficial la próxima semana invitados tan importantes del deporte chileno aquí en Vive desde el Hotel Torremayor Ricardo Lion 3-2-2 chao es tu ritual de cada mañana es tu copiloto una sala de cine es tu ex novio y tu próximo novio un mecánico es tiempo con tus seres queridos es un recuerdo es tu ritmo es un mal momento y un momento en el tiempo y a veces hasta es un teléfono un smartphone es algo diferente para cada persona y ahora es para todos Moto G con nuestro apoyo tú puedes mover el mundo Santo Tomás tú puedes establece una nueva marca y revoluciona tu forma de manejar H30 Cross H30 S30 Sedan de DFM Dongfeng por sobre todas tus expectativas Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca DFM Dongfeng la única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros DFM Dongfeng con el respaldo y garantía de SIDEF vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G programas de magister y diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites y DFM tecnología seguridad confianza que solo SIDEF te puede entregar presentaron deportes más que fútbol Música Gonzane 2 Música ¡Gracias!